¡Vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido! Antes de continuar con este video, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección de México? Si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. ¡Y vámonos! Porque es domingo, dominguito futbolero y el día de hoy señores tendremos un partidazo ya que México y Estados Unidos se enfrentan en la gran final. Señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, dominguito familiar, dominguito futbolero y dará inicio a las 7 de la noche tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Así es señores, y por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Panamá en las semifinales y en esa ocasión señores, México terminó por golear 3 goles a 0 gracias a las anotaciones de Edson Álvarez, uno más de Quiñones y otro más de Orbelín Pineda y sin problemas alcanzó su boleto a la gran final donde se estará enfrentando a los Estados Unidos. Por otra parte tenemos a la selección de Estados Unidos, los gringos vienen de golear 3 goles a 1 a la selección de Jamaica, por lo que amigos, se nos viene un partidazo, personalmente pienso que México se lleva el triunfo y serán los campeones, pero bueno, ya veremos que tal le va a la selección. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Estados Unidos correspondiente a la gran final de la Nations League, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el canal de Azteca Deportes, que viene siendo el canal de Azteca 7 y también son transmitidos por la señal de TuDN, que en este caso viene siendo el canal 2, el canal de las estrellas y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México este dominguito.